Te invitamos a darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita. Somos The Q Production México y Mai García, locutor comercial. Contáctanos en la descripción del video. Hacemos todo tipo de producción audiovisual. El contador Marcelo Palacios te invita a la espectacular venta de calzado para toda la familia este 18 de febrero, con precios desde 130, 200 y 300 pesitos. Además, Uriana Cel Accesorios, con un gran surtido en accesorios y cargadores de todo tipo. Cubrebocas económicos KN95 a solo 4 pesitos y cajas de cubrebocas listados 50 piezas por 30 pesos. Además, una gran oferta en artículos de CB Directo, así como lo viste en televisión. Ofertas que no debes dejar pasar, bocinas de 80 y 100 pesos, lámparas LED, oferta de focos exteriores, raquetas matamoscos y más. Pase, cheque y compare nuestras grandes ofertas. Los esperamos en la colonia Centro de Zacatepec, en frente de las oficinas de los jubilados y pensionados de la sección 72 del Ingenio, frente al correo al lado del mercado. Te invita al contador Marcelo Palacios. No faltes, te esperamos. Contamos con todas las medidas de sanidad. Recuerda traer tu cubrebocas. Estaremos de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Si necesitas información sobre nuestros precios o te interesa alguna producción audiovisual, dirígete a la descripción del video. Allí encontrarás nuestra información de contactos. O anota nuestros números de WhatsApp. 934-114-1177. Anótalo bien. 934-114-1177. Facebook, TheQ Productions MX. Correo electrónico, TheQ Productions punto Miguel arroba o blog punto es. ¡Gracias! ¡Gracias!